Lo tildan de tacaño, engreído y hasta alzado, pero la realidad es que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más generosos del mundo entero. Es una de las formas más espectaculares de que puedes tener tu armado rompido. Por eso desde 2012 se convirtió en embajador de Save the Children para dar donaciones a los pequeños de Siria. Esto es para los niños de Siria. No pierdes tu esperanza. Yo estoy con ti. Yo creo que las personas que me conocen muy bien saben lo que hago para los muchos muchos. Y me siento muy bien. Me siento bien. Me siento bien porque sé que hago algo bueno para las personas que necesitan algo. Creo que tienen que estar conmigo, hablar conmigo para saber quién es el real Cristiano. Pero la realidad es que el futbolista destina mucho dinero a sus fundaciones. Con el dinero del trofeo la fundación ayudó a construir 167 escuelas para ayudar a los niños que se quedaron sin estudios debido al conflicto que había entre Israel y Palestina. En 2011 el delantero de la Juventus subastó su bota de oro en 2 millones de dólares. Lo tildan de tacaño, engreído y hasta alzado, pero la realidad es que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más generosos del mundo entero. El delantero de la Juventus subastó su bota de oro en el에요. El cujo de la Juventus subastó su bota de oro. Pero también tenemos que mirar para las personas que más necesitan. Quien tiene dificultades, quien tiene enfermedades bastante graves. Y estas crianças tienen, y para mí, dar este tipo de solidaridad no me cuesta nada. Y puedo hacer estas crianças cada vez más felices. Es, según la web A Did Gone Good, el deportista más solidario del mundo. I have been a donor for the last three years, and I can't say, it's easy. We can help Gustavo and a lot of kids around the world. Be a donor, it's urgence. We should do it because we save many people. In my mind, it's always something very important for everyone. Because you never know the future is going to happen with us kids. So... And I feel really inside. I feel, you know, feel good. I go to my bed, I sleep well, because I know I do something good for people who need something. I love it. I don't know. I don't know what that means.